¡Eh! ¡Bonjour! Ustedes conocen la página FrenchPanishOnline.com Es la mía. Es una página para aprender francés a nivel mundial. Ustedes tienen una conexión internet sin registrarse, se puede conectar. Y además, es gratis, sin registración, gratis de la casa gratis, como se dice. Bueno, me encuentro también en YouTube con muchos videos. Español-Francés. Facebook, si quiere una expresión diaria y también ejercicio. Fácil de encontrarme, mi cuenta es FrenchPanishOnline. En Twitter, si me quiere enviar unas palabras, lo puede hacer también. Esta vez mi cuenta es FrenchSpanish. Bueno, ¿qué se encuentra en mi página FrenchPanishOnline.com? Muchos vocabularios para cualquier tipo de situación. También hay un grabador de voz, para comparar su voz con la mía. Encontrará también gramática de cualquier tipo, pero siempre fácil de entender. Hay un conjugador en mi página. Usted solamente entra el verbo y tiene la conjugación en francés completa. Se encuentra también un programa que es un tipo de texto a voz. Escribe su palabra francesa y solamente escucha la pronunciación correcta. Otra vez hay un método, método fácil de entender y está bien para empezar con el francés. Y siempre gratis. A propósito, mi nombre es Pascal y me encantaría ser su profesor de francés. Así que visítame pronto. Allez, au revoir.